Hay una nueva tecnología de la política, que queremos ir brevemente, después lo van a estar viendo. Justamente esto pasa así, cuando hablas de eso, se corta la imagen, el sonido. Pero tenemos un código QR que lo vamos a tener todos nosotros en nuestros autos, en nuestro local, etc. Y a través de cualquier teléfono, ustedes pueden acceder a la pantalla y pueden bajar en la aplicación. Y esa aplicación van a tener todos nuestros proyectos, todas nuestras ideas, quiénes somos, etc. Es decir, lo van a poder bajar de internet y van a tener toda la tecnología aplicada a la política más allá de los viejos y vetustos pasacalles. Dicho esto, quiero por supuesto agradecer los agradecimientos, yo sé que son tediosos, pero necesarios. En primer lugar, por supuesto, a mi familia. Quiero decirles que en mi casa, a partir de hoy, todo es política, desde mi sobrinito, mi cuñado, el pato, mi familia entera. Se pone a trabajar en esto, ya no comemos, no nos lavamos la ropa, etc. Me van a lavar todas las campañas con la camisa. Pero es así, lo hacen en pos de la pasión, que es esto, que los he llevado todos a la política. Y agradezco porque en estos tiempos muy duros y muy difíciles para hacer política, lamentablemente. Hemos tenido que sufrir algunos avatares de gente que por ahí no entiende la forma de hacer política, que es la que tenemos de rol de oposición, de controlar las cuentas, las cuentas transparentes. De discutir, de debatir. Y eso a veces ofende, y ofende en lo personal, en vez de discutir ideas, se discute en personas. Y la verdad que eso no está bueno, pero las familias sufren. Así que mucho agradecimiento a ellos, reitero. Un gran agradecimiento a Vanessa y a Andrés, nuestros concejales. Que fueron, es un bloque muy pequeño, que vamos seguramente a engrosar a partir del 10 de diciembre. Pensar lo que queremos, lo que sentimos. Y la verdad que eso no nos ha impedido juntar gente como la que tengo acá, para que nos acompañen. Quiero agradecer también, por supuesto, a todos y cada uno de ellos. A la atención que tiene Clarita ahora, que la verdad dura como un granadero. Porque las mujeres en este tiempo de alguien con tanta misógeno gobernando, ¿no? Que ataca al cupo femenino, que tiene mucha fuerza y mucha guerra. Y cada uno de ellos saben que la forma de cambiar las cosas es a través de la política. Con estos políticos, con otros políticos. Y ojalá que hubiera muchísimos políticos. Gente como la coalición cívica, gente respetable, vecinos de mucha calidad, que han trabajado mucho, que saben mucho de política. Y que han quedado afuera por el capricho y el dedo de la política. A ello vaya mi reconocimiento. Y también a Sergio Basset, por supuesto, que quedó fuera de la política. También por esos caprichos de los partidos, o de los dedos, o no sé qué cosa. Pero me parece que esa no es la forma. Cuando más gente vaya participando de la política, creo que es absolutamente mucho mejor. Es que todo el mundo dice que es gente nueva, joven. Es gente nueva, joven. Pero que la juventud no pasa por el ineludible paso cronológico del tiempo. Hay gente que es joven, pero con todos los vicios de los viejos. Hay gente que es joven, no se vende como tal, pero que mamaron una forma de hacer política de lo más antigua, de los años 90. Y si eso es lo que quieren trasladar por ahí a la política. Y hay gente que es con mayor edad, pero con ideas claras, renovadas, con buenas personas. Y es eso lo que debemos ver. La juventud pasa en la forma de vivir, de pensar, de sentir independientemente de los años que uno tenga. La juventud pasa en la forma de vivir.